¡Humano, compatriota! Este es uno de esos videos donde a ti te toca hacer estómago, aguantarte la guácara, compa. Así como cuando vas en el avión o hay gente que no soporta largos tramos en camión, que te mareas y... ¡Ah, pues, compa, te voy a poner en este video las tarugadas de Norma Piña! Lo que dijo, básicamente le está tratando de ver la cara de pentontos a los empleados del Poder Judicial, no a los jueces, sino a los empleados, al que le limpia la silla, al asistente, compatriotas Norma Piña, está tratando de voltear a todos los empleados del Poder Judicial contra Deamblo. Y en nuestra cabezita de algodón, hoy en la mañanera, también te voy a poner lo que dijo, pues le dijo a los empleados del Poder Judicial, ¡ustedes tranquilos! ¡Hasta a ustedes les va a ir mejor! Y eso hizo que, pues, descansara el alma del asistente número 7, porque tienen como 20 asistentes. Eso hizo que descansara el alma del asistente número 7 de Norma Piña, que le pide cosas turbias, compa. Norma Piña le habla al asistente, asistente número 7, ven, tengo comezón aquí, hazme el favor. Compas, compas, y eso no está en el contrato del asistente número 7 de Norma Piña, compatriotas. Te voy a poner lo que dijo Norma Piña para verle la cara a los empleados del Poder Judicial. De hecho hay un youtuber, bueno, ex-youtuber, no sé si aún hace videos, que trabajaba en el Poder Judicial. Debería de estar hablando, ¿no? Pero ustedes saben que mucha gente, pues, hace esto por varo y no por la patria, no por el pueblo. Compatriotas, te voy a poner lo que dijo Norma Piña, acércate un cubo para la guácara. Te voy a poner lo que dijo AMLO y también te voy a poner, compa, al sujeto de la luz del mundo que está dentro de Morena, diciendo, pues, en lo que gasta el Poder Judicial, 90 pesos en lentes. O sea, el pueblo le paga a los lentes, a los jueces que liberan a los criminales, a los jueces que no quieren que los empresarios paguen impuestos. El pueblo les da 90 millones de pesos para lentes. Compatriotas, ni siquiera pagan sus lentes, no pagan su alimento, compas, no puede ser. Es por eso que hoy se iniciaron las pláticas de la reforma judicial. Estos infelices no tienen con qué defenderse los del Poder Judicial. Los jueces, los ministros, bola de gatos, llegó su hora, compatriotas. De eso te voy a hablar en este videazo, va a quedar largo, así como te gusta. Compatriotas, este vendría siendo el tercer video del día. Checa los dos primeros, pon ahí que se reproduzcan todos mis videos. Ponte a hacer algo, ponte a hacer el delicioso, no sé, hacer el que hacer. El punto es de que me consumas, me ayudas mucho. Te voy a hablar de esto, ve dejando tu like. Muy importante que dejes tu like, porque así más gente encuentra este video y se suscriben. Así que, compatriota, me ayudas mucho si dejas tu like, te suscribes y compartes este video. ¡Demonios! ¡Au! Me pegué, había un clavo en la pared y no me fijé. Estoy bien, estoy bien. ¡Compatriotas! Me asusté, me asusté. Se adelantó el Halloween. Compatriotas, yo no sabía que Norma Piña, pues hace todo lo posible para inspirar a todos los que hacen máscaras de terror. Mírenla, compatriotas. Y eso que está bien maquillada y producida con buena luz. Ahora imagínensela recién despertita. Imagínensela recién despierta, compa. ¡Dios mío de mi vida! Compatriotas, el asunto es ese, Norma Piña, en este video, este, con un saquito amarillo. Me da mucha risa que atrás hay libros. Para empezar, me preguntaría si la ruca sabe leer. Pero, ¿ustedes creen que leyó los libros de atrás? Siempre cuando hay una persona con muchos libros atrás, luego, luego se nota si los leyó. Pero, ¿a poco no? Están ahí las fotos de Monsiváis, rodeado de libros, hasta en su plato de sopa, un libro ahí, y un gato. Pero, ¿ves esa foto y dices, sí, sí creo que Monsiváis haya leído todo eso? Y luego ves a personas como Norma Piña. ¿Ustedes creen que leyó todos los libros de atrás? Si hubiera leído todos los libros que tiene atrás, esta ruca no hubiera demostrado lo patética que fue al tratar de manipular ahí a los secretarios del INE. Parecía ruca tratando de que le pagaran la tanda a fuerza, compas. Es decir, bien, bien, bien todos calabrar en su mensaje al escribir. Y hablar también. O sea, apenas tienen tres neuronas. Compatriotas, el asunto es que esta ruca subió este video. Te dije al principio que ibas a hacer estómago. Pero aguántate, perdona, pero tienes que escuchar las tarugadas que dice esta ruca tratando de verle la cara de tarados a los empleaduchos del Poder Judicial. Compatriotas, digo empleaduchos porque a lo mejor ellos le siguen el juego porque también tienen todo comprado, compatriotas. Es como en Pemex. ¿Recuerdan el sindicato de Pemex? Que AMBLO abogó para que se renovara el sindicato de Pemex y en el sindicato de Pemex volvieron a ganar los malos. Por eso AMBLO no insistió. Porque si se le revela a Pemex se cae. Imagínate si Pemex y todos sus empleados se revelan. Vale madre todo. Por eso AMBLO dejó que existiera todavía en Pemex ese sindicato que a cómo se clavan de supersueldos y prestaciones. Pero digo, es Pemex. No se puede tocar eso. Compatriotas, escuchen a Norma Piña. Perdonen por poner a este esperpento. Deja tu like, suscríbete, escucha. Que nos permite cumplir con nuestras atribuciones y nuestras obligaciones. En estos momentos trascendentales. Tráiganme a Blancanieves. Perdón, no se crean. No se crean. Perdón. Sigan escuchando. Deja tu like. No vomites. No vomites. Inténtalo. Inténtalo. Quiero dirigirme a ustedes para transmitirles un mensaje de unidad y de empatía. Ese mensaje, según eso, este mensaje es para los empleados del Poder Judicial. Obviamente el Poder Judicial no nada más son los jueces y ministros y los jueces de distrito. No compas, no compas, obviamente hay gente que se desempeñan como asistentes de estos sujetos, hay personas que se encargan de las compras. O sea, hay mucho empleados, mucho empleados, mucho empleados, y te recuerdo que en el Poder Judicial se demostró que el 60% pecan de nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Cuando pones a tu hermano, a tu tío, hasta la suegra, ¿para qué? En cualquier puesto. Porque en lugar de darle ese puesto a alguien preparado que se gane el lugar, mejor ese puesto se lo das a tu primo que no tiene nada de ver en el entierro. Pero ahí Norma Piña metió a su primo, tío, hermano, suegra, a tener puestos que no les corresponden. Eso es el nepotismo. 60% de los jueces tienen un pariente, o más de un pariente, trabajando para ellos. Compatriotas, así de puerco está. Es por eso que Norma trata de convencer a los empleados del Poder Judicial, pero espero los empleados se pongan del lado correcto de la historia, se pongan del lado del pueblo, de la justicia, no sean cínicos y no le hagan caso a esta ruca que trata de ver, es la cara de tarados. Sigamos viendo. Deja tu like. Ante la iniciativa de reforma al Poder Judicial, estamos trabajando incansablemente. Estamos dialogando con todas las instancias posibles para garantizar la defensa de sus derechos. Tráiganme a Han Solo. Vivimos momentos llenos de incertidumbre. Tú, sí, viven momentos llenos de incertidumbre. Tú, ruca corrupta y todos tus secuaces, todos los jueces, todos los ministros. Exactamente. El pueblo ya se dio cuenta que el Poder Judicial de todos los estados es el último tumor que hay que extirpar de México para ahora sí construir lo que vendría siendo la 4T, la cuarta transformación. Sigamos viendo. Deja tu like. Compárteme. Dí a la gente que suscriba a este canal. Sin embargo, es precisamente en estos tiempos cuando más debemos demostrar que trabajamos por México. Nuestros principios y nuestros valores. Dice la ruca que trabaja para México. Todos los mexicanos hemos visto que trabajas para Salinas. Pliego. Para liberar a las esposas de los criminales. Para liberar a los criminales. Esta ruca liberó a, ¿sabe cuántos soldados implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa? O sea, Gataza y todo el Poder Judicial. Sigamos viendo. Deja tu like. Son el pilar que sostiene y sostendrá al Poder Judicial de la Federación. Y es fundamental que no perdamos el foco de nuestra misión constitucional. Hacer valer los derechos de las y los mexicanos y el equilibrio de poderes. Les agradezco su dedicación y compromiso con la justicia. ¡Oila! Yo no diría cosas tan cínicas porque puede que te caiga un rayo. Existe algo que se llama justicia divina. Sigamos viendo. Deja tu like. Los invito a actuar con integridad y convicción. Les mantendré debidamente informados. Reciban todo mi aprecio, mi apoyo y mi gratitud. Muchas gracias. Compatriotas, esto dijo Norma Piña para que los intendentes, hay el que le limpian la silla, pues todos los empleados que no son jueces y ministros, hasta secretarios particulares, que tienen como cinco secretarios particulares, tres, son sus primos, y dices, compa, corrupto el Poder Judicial de la Federación y los estatales, que creo que se maneja por circuitos. Compatriota, ¿tú qué de menos opinas? Obviamente esta ruca no da su brazo a torcer. Aquí dice Nancy Flores, la reportera estrella de Contralínea, dice, la ministra Norma Piña pide unidad a los integrantes del Poder Judicial para enfrentar la reforma constitucional que se viene. Así o más claro el llamado a rebelarse contra la propia legalidad, pero sobre todo contra la voluntad del pueblo. En los hechos convoca a rebelión. Aquí está interpretando de que, pues, que ahora sí no se dejen, compatriotas. Esto fue lo que dijo esta ruca espantosa. Ahora, ¿qué dijo López Obrador? López Obrador de manera astuta no se dirige a la ruca. López Obrador se dirige a los empleados. Escucha, deja tu like. Aclarar que la reforma que se propone no incluye a los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no tienen nada que temer. Al contrario. A ellos se les garantizan sus derechos y estoy seguro que se van a beneficiar con la reforma. Porque ya no va a haber influyentismo, nepotismo, imposiciones, corrupción. Entonces, que no los estén engañando. La reforma tiene que ver básicamente con la elección por parte del pueblo, de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Sí, porque incluso en este mensaje hace un llamado para que defiendan sus derechos constitucionales, ¿no? Estos trabajadores. Es que eso está a salvo. Yo entiendo pues que políticamente estén valiéndose, ¿no? De todos. Y no deberían de hacerlo por ética. Pero es mejor aclararle a los trabajadores del Poder Judicial que ellos no van a ser perjudicados. Así o más claro, hasta donde yo he visto, compas, el presidente no ha faltado a ninguna de sus promesas. No ha faltado a ninguna de sus promesas, compa. Ahora, para cerrar esto y que quede claro de que el Poder Judicial tiene que renovarse, dejar de ser unos infelices mantenidos, compa. Aquí dice, hoy la golpista Norma Piña llama a la rebelión. Pero miren, compas, ¿por qué llaman a la rebelión? Porque quieren defender 90 millones de pesos para lentes. ¿Cuánto piden por papel higiénico? ¿Se piensan limpiar el trasero con seda? Entonces, sí entiendo que pidan 80 millones de pesos para papel higiénico. Es que se limpian el trasero con seda. O sea, es ridículo, compatriotas. Así la televisión, los medios de comunicación están del lado del Poder Judicial. Obviamente, Salinas Pliego, TV Azteca no quiere pagar impuestos, se pone del lado de Norma Piña y pone a AMLO como villano. Compatriotas, escuchemos aquí a este sujeto de la luz del mundo. Es la verdad. Este, pues, quejándose del Poder Judicial y sus gastos ridículos. Les pagamos hasta los sueños. No puede ser. Escuchen. Deja tu like. Sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces. Dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407, 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el día. ¿Qué tipo de lentes? Los Gucci, los supercar, los carísimos, Doche Gabbana, perdonen, no sé de lentes de marca, los Ray-Ban, ¿aún son caros? No sé, yo no sé de cosas, yo no sé de cosas elitistas, compa. Compas, que se queden ciegos sin lentes, sigamos viendo más estupideces que gasta el Poder Judicial. Partida 15407, 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de su propio salario o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Esta no me lo sabía, compas. El pueblo le paga el brindis en el Día de la Madre a la familia de Norma Piña. Compas, sigamos viendo, esto es en verdad frustrante, date cuenta, mexicano. Si no quieres compartir este video, comparte las ideas, no estoy mintiendo, esto es real. El Poder Judicial es el último, como tumor que hay que extirpar, compatriotas, apoyemos a López Obrador en la reforma, no le hagamos caso a la televisión, esparce lo que estoy diciendo a tu amigo, menso, a tu vecino, compañero de trabajo, hay que platicarlo, compas, es momento de poner nuestro granito de arena, esto se tiene que comunicar, sigamos viendo, deja tu like. Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre, por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre, es la partida 154.12, está acá, son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1,177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo, hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903, 235 millones, 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando. Compatriotas, para empezar, ellos mismos se delatan, ¿por qué necesitan escoltas? porque liberan a criminales y los criminales tienen enemigos. Por eso los, básicamente, compas, de hecho, por ahí un periodista que se enfoca en temas sobre el crimen, un periodista que se llama Lemus Barajas, ese sujeto en su libro dice que el 100% de los jueces, no, ¿cómo era? En su libro dice con su investigación que descubrió que el 100% de los cárteles en México, que son como 75, son como 4 o 5 cárteles grandes y de esos cárteles se derivan más cárteles pequeños que en conjunto son 75 cárteles en México, que según eso los 75 cárteles tienen apalabrados o número directo con jueces de circuito, con ministros, en su libro Lemus Barajas, creo que es Lemus Barajas en su investigación dice que todos los cárteles tienen apalabrados o el número los abogados de los criminales tienen el número o son cercanos a los jueces y dices entonces ¿con qué razón en México el crimen se sienten reyes por nuestras calles compa? Pues el poder uno de los tres poderes de México los protege no puede ser compatriotas quiero que miren los micrófonos ahí está el micrófono de Televisa ahí está el TV Azteca pero esto no lo ponen no le conviene menos a TV Azteca compatriotas ¿tú qué demonios opinas? se le paga todo al poder judicial ¿para qué? para que sean gatos de los empresarios de los criminales compatriotas esto no puede ser la reforma va tienes que hablarlo compas con tus seres queridos porque nos están viendo la cara de forma épica el poder judicial antes de irnos compatriotas te recuerdo que es el tercer video del día checa los dos de hoy y los dos de ayer los cuatro de antier consúmeme deja tu like comenta compatriotas ¿qué dice la república y heriente furiosa y bien enferma de Twitter? es trending topic Venezuela porque ayer le hizo el amor a México es trending topic Bolivia por el golpe que no se llevó a cabo es trending topic Gerardo Fernández Noroña porque el pueblo está con él y pues le hicieron una gachada a los de morena básicamente los de morena acaban de demostrar que pues hay 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 personas del movimiento de primera clase y de segunda clase y de tercera clase al parecer si tú no estás afiliado a morena a pesar de que apoyas a AMLO y a la 4T si tú no estás afiliado a morena pues no eres tan importante como los demás o sea algo que no es nada de izquierda en las políticas de izquierda todo es por democracia todos somos iguales por el parecer el partido morena cosa que reconoció AMLO AMLO en la mañanera dijo es que ese era acuerdo nada más entre los de morena ¿por qué no lo dijeron desde un principio? compatriota esto fue terrible yo estoy con Oroña no sé compatriotas así el asunto es trending topic David Kershonovich un apellido bien nacional compa David Kershonovich este que seguro come kosher kosher este es el nuevo secretario de salud y dijo que no vamos a hacer Dinamarca subí video de eso compatriotas así el asunto tú qué demonios opinas yo te yo te digo que compartas este video deja tu like dile a la gente que suscriba a este canal tengo otro proyecto México Inexplicable ese proyecto ya tiene 72 mil suscriptores o sea que le faltan 28 mil para llegar a los 100 mil a mí en mi canal me faltan 28 mil suscriptores para llegar al millón qué opinas llega primero a los 100 mil suscriptores México Inexplicable o yo llego primero al millón con mi canal compatriotas igual suscríbete a México Inexplicable suscríbete a este canal dile a alguien que te suscriba muchas gracias a la gente que me sigue apoyando y que ve mis videos se toman el tiempo de mandar el mensajito y de felicitarme muchas gracias compatriotas les mando un kiko ahí donde más les tiemble siempre a la izquierda compas con el pueblo la verdadera izquierda no estas patrañas que están demostrando Mario Delgado ahí metiendo a Sergio Mayer y una vez que Mario Delgado meta a Maxime Gutzay a Pati Chapoy a la 4T pues de una vez Sergio Mayer un infeliz que bailaba hice mi desnudo en Garibaldi te representa a ti sí porque Morena quiso hay que hacer presión a Mario Delgado compatriotas a Citlay Hernández una tapaderota es esa mujer de Mario Delgado comparte este video siempre a la izquierda con el pueblo te recuerdo que es humor negro no soy periodista soy un soy un ciudadano de Zapopan Jalisco que quiere opinar muchas gracias por escuchar mi opinión no soy periodista no se ofendan como si fuera periodista yo soy pueblo siempre a la izquierda adiós no lo sé no lo sé no lo sé si fuera periodista